Hoy en Hablemos de Ciencia con Fefa. Esperanza. Un año es lo que hemos definido como el tiempo que tarda el planeta Tierra en dar un ciclo alrededor del Sol. Un año, dos años, tres años, puede ser poco o mucho tiempo, dependiendo de qué estemos considerando. Por ejemplo, dos años es poco tiempo para cambiar un país. Por otra parte, para algunas cosas, un año es suficiente tiempo para vislumbrar el rumbo al que nos dirigimos como país. En el caso de la ciencia, estos últimos dos años, ha quedado ya constatado de manera muy clara que a la ciencia se le considera poco e intrascendente, sin importancia. Pensando en qué se viene para la ciencia, parece que hay dos posibilidades. Yo veo dos posibilidades. La primera consiste en que tendremos un sexenio más de subsistencia marginal, como los anteriores, con el resultado que ello conlleva en términos de nuestro posible impacto en la sociedad y en la ciencia en general a nivel internacional. La otra, la segunda, consiste en que, además de lo anterior, se dé un retroceso muy importante en la cultura científica y crítica de nuestra sociedad, debida en gran parte por una incorporación de pseudociencia en la política científica oficial. No cabe duda de que el panorama es gris, tendiendo a negro. Una manera muy personal de ejemplificarlo es el sentimiento que a veces tengo sobre mi propia labor científica. Hablando en términos personales, siempre he vivido mi carrera científica en este país tratando de modificar o ignorar la sospecha, sobre todo de sectores oficiales, de que lo que hacemos, hago, no sirve para nada. De que mi contribución es nula y de que en realidad no aporto nada a la resolución de los problemas de la sociedad. Incluso, a veces, de que mi trabajo científico y mis intereses son más bien caprichos y curiosidades banales que simplemente aportan a intereses personales, los míos, y que no tienen ninguna relevancia. Bien, hoy, aparte de todo eso, me da la sensación de que se percibe no solo que pierdo el tiempo y los recursos del pueblo, no. Ahora también pareciese que estoy en contra de su desarrollo y quisiera lastimarlo. Al parecer, mi egoísmo y falta de inteligencia y la de prácticamente todas las personas que nos dedicamos a la ciencia han permitido que la cultura científica internacional haya lavado mi cerebro y, sin pensarlo, esté contribuyendo a que la sociedad viva sometida. Hace un par de años pensé que se requerirían dos años para saber por dónde y cómo podríamos enfocar nuestras habilidades para contribuir en este nuevo proyecto de nación que se ha venido manejando. La verdad, no esperaba mucho después de los primeros meses. Más bien, nada o casi nada que no es lo mismo, pero es igual. Hoy, dos años después, veo que en realidad no hay rumbo y tendremos que rascarle con lo que podamos. Es desalentador y al mismo tiempo un reto continuado. Al ver el rumbo o más bien la falta de rumbo que está perfilándose, recurro a la base de todas las estrategias que alguna vez he seguido y compartido con ustedes en este espacio. enfocarnos en buscar todas las maneras posibles por generar que más personas se dediquen a la ciencia. Parece contradictorio, inútil o hasta un capricho. No lo es. Es en realidad la única manera de pensar que en un futuro definitivamente ya no para nosotros haya esperanza. Haya esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!